Hey, ¿qué vamos a hacer? Si tu mujer me busca, me la quiere mover Si le digo que nos vamos, ya es hora de coger Ella fue muy un abanio, la lleno de placer En aquel motel, ¿qué vamos a hacer? Si tu mujer me busca, me la quiere mover Si le digo que nos vamos, ya es hora de coger Ella fue muy un abanio, la lleno de placer En aquel motel, ¿eh? No la quiero pa' mí, por eso nunca aparecí Y ahora está junto a ti, aunque conmigo es feliz Treppy, es que la pasa a buscar Y aunque no la lleve a alta mar El cielo yo la hice tocar Con una cuerda así de era ¿Qué vamos a hacer? Si tu mujer me busca, me la quiere mover Si le digo que nos vamos, ya es hora de coger Ella fue muy un abanio, la lleno de placer En aquel motel, ¿eh? Estamos prendiéndolo Ella me chupa la pija y yo la enrolo Nos estamos encendiendo, calentándonos Tú sabes que en esta vista solo somos dos Los vidrios se empañan cuando ella te engaña Y aunque no hay migraña, conmigo se baña Los celos te dañan cuando me acompaña Y aunque no hay cizaña, yo entiendo su maña Estamos prendiéndolo Ella me chupa la pija y yo la enrolo Nos estamos encendiendo, calentándonos Tú sabes que en esta vista solo somos dos Solo somos dos